¿Qué es el importe del préstamo a solicitar? La formalización del préstamo puede conllevar una serie de gastos, comisiones, gastos notariales y de registro, impuestos, seguro… Además, hemos de tener presente la carga impositiva y los gastos ligados al bien cuya compra se financia. Por tanto, no solamente habrá de ponderar el importe necesario para la adquisición del bien o servicio, sino que además habrá que considerar otros elementos. Asimismo, tendremos que considerar igualmente cuál es el importe del préstamo al que podemos aspirar. Habitualmente, las entidades financieras, y en especial en el caso de concesión de préstamos hipotecarios, establecen determinados límites en el importe total que pueden prestar. Nos preguntamos también a qué plazo se debe formalizar una operación de préstamo. El plazo de un préstamo debe estar acorde con la finalidad del mismo. Así, un préstamo hipotecario, en el que se financia la adquisición de la vivienda habitual del prestatario, el plazo es dilatado, dado el esfuerzo económico que debe afrontar y puede alcanzar generalmente desde los 15 años hasta los 30. En cambio, si el préstamo es personal, los plazos de amortización son mucho más breves. De todas formas, el plazo no debería exceder la vida laboralmente activa del prestatario. Es decir, por ejemplo, si al formalizar el préstamo el prestatario tiene 45 años, el plazo no debería superar los 20 años, para que a la llegada de la edad de jubilación el préstamo esté totalmente amortizado. La justificación de esta regla deriva de la presunción de que, con la llegada de la jubilación, los ingresos recurrentes sufren una merma sustancial, lo que podría dificultar que se atienda el pago de las cuotas de amortización. Como hemos comentado anteriormente, si el préstamo es personal, los plazos de amortización son mucho más breves. En este supuesto, más que la edad del prestatario, lo relevante será la vida útil del bien adquirido, pues el plazo del préstamo no debería ser mayor que esta. En cuanto a la forma de devolución del capital, la más común es la devolución a través de plazos. Esto es, en cuantías periódicas. Por lo general, para el caso de los particulares, estos plazos son mensuales. En el caso de empresa, los plazos pueden ser trimestrales o semestrales, dependiendo sobre todo de que haya estacionalidad en los ingresos. Hay que considerar también en esta operación la posibilidad de una amortización anticipada de la deuda. Uno de los aspectos más importantes a considerar hace referencia al tipo de interés aplicable, ya que este es el precio a pagar por la financiación recibida. Puede ser fijo para toda la vida del préstamo o variable en función de cómo evolucione la referencia que se haya acordado a tal fin y que se revisará cada periodo de tiempo pactado entre las partes. Habitualmente, el tipo de interés aplicable se establece de la siguiente manera. Será igual al nivel del tipo de interés tomado como referencia más un valor diferencial por los costes operativos de la entidad, que se suele mantener fijo durante toda la vida de la operación. Igualmente importante a la hora de tomar una decisión de endeudamiento es saber la cantidad de mis ingresos que puedo destinar mensualmente al pago del préstamo. Para tomar esta decisión es fundamental saber cuál es la carga financiera, esto es, la suma del capital que se amortiza más los intereses, la carga financiera que tenemos que afrontar y en qué fechas. Una persona tendrá capacidad para devolver un préstamo si con sus ingresos netos puede atender sus necesidades ordinarias de gasto, alimentación, gastos corrientes del hogar, desplazamientos y la carga financiera del préstamo. El cociente entre la carga financiera y el dinero disponible después de quitarle los gastos necesarios a los ingresos netos lo informará sobre la capacidad de reembolso. Un último aspecto a considerar en la decisión de endeudamiento sería el establecimiento de las garantías necesarias que contrarresten un cambio de escenario respecto al inicialmente previsto. Esto se traduce en una mayor cobertura del riesgo y, por lo tanto, en mejores condiciones financieras para el deudor. Tras estas consideraciones a tener en cuenta en el análisis de las decisiones de endeudamiento, podemos definir el concepto de préstamo. Un préstamo es un contrato en virtud del cual la entidad financiera, que es la que denominaremos prestamista o acreedor, entrega al cliente, se denominará prestatario o deudor, una cantidad determinada de dinero a cambio de su devolución en un determinado plazo y según unas condiciones pactadas, conllevando, por supuesto, el pago de los correspondientes intereses y, eventualmente, el de determinadas comisiones. En el siguiente gráfico se analiza el ciclo de un préstamo desde su formalización hasta su total amortización, sin dejar atrás el posible impacto fiscal. En este gráfico se muestran los flujos monetarios que produce un préstamo a lo largo de su vida. En primer lugar, vemos representado la entrega del importe del préstamo al solicitante, que justo después debe pagar una serie de comisiones, impuestos y gastos de formalización. A partir de ahí, se entra en el periodo de amortización del préstamo, donde el solicitante debe pagar las cuotas del mismo, son los bloques de color azul y rojo. Las cuotas están compuestas de amortización o devolución del capital y el pago de intereses, que sean el coste del préstamo. También vemos que, en algunos casos, es posible que el pago de las cuotas de un préstamo genere el derecho a una posible declaración en el IRPF, en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, en el caso de que se trate de un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda habitual efectuada antes del 1 de enero del 2013, lo cual amortigua el impacto del pago de las cuotas en el presupuesto del solicitante. Gracias por ver el video.